La fiesta de las dinamitas abrió la clausura de la gira confirmando a los creyentes 2019 en Barquisimeto. De verdad que ha sido de gran bendición, hubo bastante asistencia a pesar del clima como amaneció hoy. Pues fue muy bueno, Dios nos ayudó en todas las cosas. Esto ha sido una bendición para nosotros. Sobre ti es la lluvia, la lluvia de aquí, de aquí te va haciendo otra persona. Milagros, señales y bendiciones vimos a través de nuestra hermana Orlinda de Rodríguez en esta actividad. ¿Qué pasó con el dolor? Dios me quitó. Para mí esta actividad ha sido hermosísima, vale la pena trabajarle al Señor. Como vimos los milagros, eso no tiene precio. Búscanos en YouTube como LuzTV7 y sé con nosotros más bendición.